El tema que nos dice nada más y nada menos Las cosas que hace el amor Así se llama ¡Se ríe! ¡Ahora sí! A ver, es una gita, escuche bien, escuche bien ¡Sonamos a la nueva gita, escuche bien, escuche bien! ¡He sido diez! ¡Vale el nuevo gosillo! ¡Será un ramos! ¡Sí! ¡Tema de nuevo disco nuevo! ¿Y cómo se llama? Las cosas que hace el amor ¡Ven a la ley! Cumbia, 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 cumbia Si la dice lo primero ¡Vuelanos! ¡Ven a hacer amor! 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 Y enseguida es intención El deseo y la intención A veces se hace pasión Y ahí nace un sentimiento Que le llaman el amor ¡Ven a hacer amor! 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Castillo